¿Qué onda familia? Yo soy Rolfo Pichardini y bueno, bienvenidísimo a este nuevo video. El día de hoy en la mañana está en una cafetería, me está escribiendo mis últimas reflexiones y conclusiones de lo que fue mi viaje a Barcelona. Hoy es miércoles 30 de junio y me voy de aquí el próximo martes 6, pero mañana nos vamos a un torneo a Castellón. Y regresamos hasta el domingo, entonces me quedan días completos en Barcelona hoy, miércoles y el lunes de la siguiente semana. O sea, prácticamente ya terminamos. Se me vino a la cabeza todas las cosas que aprendí cuando estuve en la banca, cuando fui banca del equipo, cuando no jugaba, cuando no estaba para nada siendo considerado en mi equipo. Y creí que era una buena ocasión para platicar acerca de esto, que es un tema muy importante a trabajar en cualquier futbolista y especialmente en el portero. Como sabemos todos los porteros, a fin de cuentas, solo juega uno, no hay como en los defensas 4, como en los medios 3, como en los delanteros 2, no. En el portero juega uno y casi nunca o absolutamente nunca un entrenador se va a gastar un cambio en un portero, por lo que generalmente si no empiezas el partido, no te van a meter. Y si un entrenador está muy cómodo con un portero, tiene que pasar algo extraordinario para que empiece a jugar. Y es una situación bastante compleja, bastante difícil en la que estar, porque empieza a entrar una bola de desesperación, de desmotivación sobre todo, de frustración. Creo que es completamente normal, porque no sabes cuándo te va a jugar y cuando te toca la oportunidad tienes que estar al 100. Y si no estás completamente bien, no te van a dar otra chance. Y decidí resumirles 4 puntos, que son para mí los más importantes que aprendí en mi estancia en la banca. Yo llegué aquí en enero de este año, éramos 3 porteros en el equipo, pero la liga empezó hasta marzo, ¿no? Parecía y efectivamente que el portero titular iba a ser Juk, es un muy amigo mío, la verdad, y además es un porterazo, yo lo admiro muchísimo. Yo sinceramente di por hecho que no iba a jugar, porque sabía que lo hacía muy bien, que debajo de los palos Juk me daba 4 vuelos. Pero empiezan a pasar los partidos y pues quieres jugar, a fin de cuentas, normalmente, o sea, quieres jugar. Y me empecé a desesperar, empecé a caer en todas estas trampas de la desesperación. Ahora, estas 4 cosas que aprendí, las aprendí por las malas, la gran mayoría, porque son cosas que no van con tu instinto, son cosas que van en contra de lo que uno pensaría ser de primeras. Es decir, tienes que pausar, reflexionar para hacer estas cosas, no es nada sencillo. No quiero que piensen que yo lo logro regalado, ¿por qué no? Porque es algo bastante complicado. La primera cosa en la que voy a hablar es que tenemos que tener muy en cuenta que no es culpa del otro portero que no estás jugando. A veces puedes agarrarle rencor al otro portero. En fin, es bastante normal porque hay un puesto, dos compiten por el mismo y, bueno, quien juega puede generar una especie de envidia o rencor. Creo que este es un error muy común y en el cual no debemos caer porque, a fin de cuentas, el otro portero es igual que tú. Quiere jugar, pelea, entrena con todo y, por algo, el entrenador lo está eligiendo a él. Pero él no tiene ninguna culpa. Entonces, tú no tienes por qué molestarte con él, todo lo contrario. Número 2. Poner cara de culo en el entrenamiento no te va a servir absolutamente de nada. Cuando estás en esta situación, una de las primeras emociones que sientes es desmotivación y frustración. Y, generalmente, eso no va acompañado de una sonrisa o de una actitud generalmente positiva. Todo lo contrario. Entonces, empiezas a entrenar con cara de que, como si el mundo estuviera en tu contra, que te odian todos. Así que, una actitud súper negativa que, neta, tú te acercas a alguien así, ni siquiera quieres estar cerca de él. Y es normal reaccionar de esta manera, pero es un disparo en el pie. Verlo desde un punto de vista completamente negativo no va a ser nada para que seas titular, sino todo lo contrario. El entrenador puede empezar a ver que entrenas sin ganas y, ¿qué va a hacer? Pues menos te va a tomar en cuenta. Número 3. Deshazte de tu ego. Muchas veces caemos en la trampa de decir, no, yo no juego, pero soy mejor que él, el entrenador no lo ve. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta que yo soy mucho mejor que él? Y empiezas a dar esta bola de nieve donde tú solito en la cabeza te haces la idea de que el entrenador está completamente mal y tú estás completamente bien. Cuando puede y lo más probable sea que no, que sea por algo el que el otro portero esté jugando y tú no. A lo mejor es que su juego de pies se adapta mucho mejor al equipo porque tú no lo haces tan bien. O tal vez tú no hablas mucho o eres muy poco comunicativo y él, por su contrario, él es muy comunicativo y se comunica muy bien con la defensa. Y tú no lo haces eso, pero cuando tienes el ego acá y el orgullo hasta arriba, impides ver tus errores y lo que está viendo bien el otro portero. Así que la humildad es algo muy complicado en estos temas, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta porque solo así nos vamos a dar cuenta de nuestros errores, aceptarlos. Si algo no se sabe, no se puede mejorar. Entonces, si tú no reconoces primero tus errores, no los vas a poder mejorar. Y sí puede ser un golpe al ego, un golpe al orgullo que te digan o que tú mismo te des cuenta, ¿sabes qué? No soy bueno en el juego de pies o ¿sabes qué? No soy bueno en el juego de aéreo. Pero solo así te vas a dar cuenta de ello y lo vas a poder trabajar de una manera mucho más objetiva. Entonces, deshazte de tu ego y siempre mantente humilde porque solo eso te va a permitir mejorar. Número 4 y última, claramente hay más, pero que estuve pensando y analizando es, deja de pensar en el entrenador. Muchas veces estamos en el entrenamiento, hacemos una gran atajada y luego luego volteamos a ver si el entrenador lo vio. O si el otro portero en el entrenamiento comete un error, volteamos a ver si el entrenador lo vio. No se trata del entrenador aquí, se trata de ti mismo. Es una pelea contra, claro, a fin de cuentas el entrenador, pues es el que pone el equipo. Pones el enfoque completamente en el entrenador o completamente en el otro portero, tú no te vas a permitir mejorar. Acuérdate que la verdadera batalla es contra ti mismo. Así que uno de mis mejores consejos, que es a lo que yo me decía todos los días, es deja de pensar en el entrenador, piensa en ti, vuelve a ese núcleo, por qué soy portero, por qué me gusta tanto y comiénzalo a disfrutar de nuevo. A fin de cuentas lo puedes ver con una oportunidad que no hay tanta presión, sino todo lo contrario. En este momento no juegas, por lo cual te puedes desenvolver mucho mejor en la cancha. A diferencia que si estuvieras jugando y tuvieras la presión encima. Pero claramente estas no son cosas que haces, son cosas que piensas, es un cambio de mentalidad. Y a mucha gente le puede parecer estúpido que no vale la pena hacer nada de esto y mantener la actitud negativa y mantener el orgullo hasta acá. Y bueno, si eso les funciona, está bien. Pero creo que no te puedo llevar a ningún lado. Es un consejo que, bueno, en base a mi experiencia te puedo dar. Empezó el torneo, estuve en la banca de la primera jornada como hasta la sexta. Me dio una oportunidad en medio tiempo, luego la siguiente semana jugué y empecé a jugar. La verdad es que una actitud positiva, por más difícil que pueda parecer, y tratar de aprender lo máximo posible en el progreso. Porque a fin de cuentas, si el otro portero está jugando es porque tiene algo mejor que tú. Y no hay mejor oportunidad de aprender que eso. Antes de terminar, me gustaría decirte que si eres banca en este momento, por favor no te desanimes, no tires la toalla, no dejes de ser portero. Sigue estos consejos, mantén una actitud positiva. Yo soy católico, y algo que me ayuda mucho es ver las cosas desde un punto de vista sobrenatural. Que a fin de cuentas, Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Y yo me quedo tranquilo, mientras esté trabajando a tope, y esté haciendo todo lo posible por entrenar, y no me esté cegando yo mismo con mi ego, con mi orgullo, sé que Dios va a estar orgulloso en mí. Y que a fin de cuentas, habrá algo mejor para uno. Sin más familia, muchísimas gracias por estar por acá. Espero que les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Y hayan podido llevarse algo de esta conversación que tuvimos entre ustedes. Y yo, yo soy Rolfo Picciardini, les mando un abrazo sumamente grande, que de verdad estén muy bien en su casa. Los extraño mucho familia, ya voy a regresar a México, por ahí nos andaremos viendo pronto. Sin más, si eres bueno al canal, me encantaría que te suscribieras y le dieras un like, porque solo así iremos creciendo. Y bueno, la siguiente semana yo creo que haremos un vídeo de reflexión, un poco lo que me llevo, lo que no me llevo. Y nada familia, si quieres ver qué es de mí un poco más, te voy a dejar el link acá abajo para mi canal personal, donde subo mis vlogs, lo que voy a estar haciendo en el verano, porque no regreso directamente a México. Viene mi jefe, mi papá, y vamos a darnos una vuelta, y se los voy a enseñar por ese canal. Sin más, yo soy Rodolfo, yo lo dije como tres veces, pero nada, nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!